Esta canción está chida, ¿te la sabes? A ver, cántamela. ¿Cuál te sabes? ¿Cuál te sabes, Cristóbal? ¿Cuál te sabes? Acá andas con los maestros, ¿también les ayudas o no? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre completo. Cristóbal, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ocho años, ¡ira! Estás bien chiquito, Cristóbal. Estás bien chiquito. Oye, Cristóbal, ¿pues sí sabes quién soy yo? ¿O no? ¿Alguna vez has escuchado...? ¿Tú traes tu radio, no? A ver, enséñame tu radio. A ver. Ah, sí traes radio. ¿Y qué escuchas? ¿Radio o pura memoria? ¡Ira! ¡Esa está chida! ¿Verdad? Eso está padre. Oye, Cristóbal, ¿te hace falta algo a ti? ¿Qué te hace falta? Mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Hola, señora. ¿Es usted su mamá? Sí. Sí, ah, ¿cómo está? Bien. Gusto en conocerla. Muy bien. ¿Qué le hace falta a Cristóbal? Pues una silla. ¿Una silla? ¿Por qué le hace falta una silla? Porque, pues, ¿pa' qué ande? ¿Pa' allá y pa' acá, mire? ¿Sí? ¿Sí, Cristóbal? ¿Te hace falta una silla? ¿Te hace falta una silla de ruedas? Sí. Si yo pudiera hacerte realidad tu sueño, ¿estaría chido o no? A ver, cierra los ojos y di. Deseo con todo el corazón. Pero di. Di. A ver, yo quiero escucharte. Ven, Cristóbal, hazte para acá. Ven para acá, ven. Ven, Cristóbal, no te me vayas a ir. Ven. Cristóbal. A ver, ¿ya pediste con todo tu corazón? A ver, quiero escucharte. Di. Deseo con todo el corazón una silla de ruedas. A ver, ¿creen que se va a ver si se le va a hacer realidad el sueño o no? Sí, fácil. ¿A la cuento de tres? Una, dos, tres. Tres. A ver, otra vez. Es que Dios no nos escuchó. Otra vez fuerte. Una, dos, tres. ¡Bravo! Cristóbal. Cristóbal. No te queden, no te queden. No te queden. A ver, súbete, listo. A ver, súbete. A ver, sí se puede mover. Ya, dale. Aquí está lo que tanto deseabas. ¿Sí? No, no, por aquí dale. Sí, Dios, súbete. Súbete, súbete. A ver, hijo, de ahora sí no va a parar aquí. No, ya no. A ver. A ver. A ver. A ver. Agárrala para que no se vaya a ir para allá. Que no vean ustedes. Que no vean ustedes. Ah. Ah. Ay, ahí está. Bravo. Bravo. A ver, a ver, dale, dale. A ver si está chido, ¿no? O qué onda. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, de reversa. Eh, eh. Ah, sí, eso. Dile, ando trabajando. ¿Verdad, aquí ando trabajando? Oye, pues dile y gracias a la persona que te lo que mandó, a ver. Dile gracias. Dile que gracias. Nuevecitos paquitos, eh. A ver. Baila. Pero aquí sigo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias, lindo. Pues ya nos vamos. ¿Sí? ¿Sí? Pues ya nos vamos. Miren, este es otro, pues digamos, otro sueño, otra meta cumplida, otro objetivo cumplido. Gracias a las personas que, bueno, pues ponen su granito de arena. Que, pues miren, hay mucha gente que está muy contenta, muy feliz. Acá está su mamá, señora, diga gracias. Hay muchos ángeles en esta tierra, muchísimos. Y, bueno, hay personas que luego no quieren que se diga su nombre. Cristo decía una silla. ¿Es una silla? Sí. Hace una silla y… ¿Sí? Creo que se la había quemado, ¿no? ¿Hace cuánto que no tenía su silla? Hace dos semanas. ¿Cuántos años tiene en realidad? Cristo tiene 16 años, pero él dice que tiene 8 y ahorita me dijo que tenía 5, yo creo que nuestro niño interior nunca se va a ir, yo pienso que todos lo tenemos interno, Cristo pues es como un niño chiquito, ¿verdad? como un niño chiquito, él deseaba su silla y hoy en el día del niño, Cristo feliz día del niño, es de regalo por el día del niño, ¿eh? ¿sí? Mira que curro va a sendar con tu radio y tu silla de ruedas, ay, bueno pues muchas gracias, aquí está, que le hacía falta tu silla, pues usted dígale gracias a la persona que se le dio, pues muchísimas gracias, está bien agradecida por haber regalado su silla y pues mira, ya está muy gola guay, ay, ya sé, bueno pues muchas gracias, yo todavía voy a ir, todavía tengo la gira artística, aquí vamos a otra comunidad y pues en busca de muchas profesoras, muchas gracias y ya nos vamos, Cristo, fíjate mucho, mándanos un beso, tú eres el que los manda, a ver, aventar un beso, a ver un beso, Cristo, te da vergüenza, ya, ya me voy Cristo, ya me voy, ¿ya le dije pelota? no, 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 bueno, ayú sulphanda, ¿eh? dejen que le entregamos la pelota pelota ¿y gorda? cuatro mil gracias los finales uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿sí? seis, siete Tráete al niño, tráete al niño. Gracias, policía. Nos vemos, gracias.